A ese sitio me aburro un poquito cuando estoy acá en el apartamento. Me gusta más estar en el trabajo. Gracias, Luis. Luis, hola, muy bien, ¿y tú? Acá descansando. Hoy y mañana descanso. Sí, 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 pero el escándalo, señor. ¿Qué dice? Ya me uso acá. ¿Te gusta cocinar? Bueno, pues se va a salvar la esposa que tenga, entonces. No va a tener que cocinar mucho. Cosas, perfecto, señor. Jerónimo, hola. ¿Cómo estás, Jerónimo? ¿Qué tal? El jefe, hola, ¿cómo estás? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Señora, yo quiero bajar más, voy a estar más flaquita de lo que estoy. Más delgadita. Que cada vez en media más plana. Más delgadita. Una cirugía, ahora gimnasio, la dieta, controlar la comida, cero azúcar, cero helado, cero chocolate. Ay, Dios mío. No es fácil. José, José Ló. Hola, buenas tardes. Gerardín, mami. ¿Qué te puedo decir? Que la curva se me ve rara. Pero tú eres la primera que me dice eso, mami. Sabes que esto de cirugía es un proceso de seis meses a un año. O más, dependiendo del cuerpo. Yo prefiero tenerla así que tener un plástico en las nalgas. Además, fíjate algo. Que ya no se está usando mucho esas nalgas grandes. Y yo me siento bien con mis pompas. ¿Qué tienen de raro? No sé qué tú dices que tienen de raro mis pompas. También a veces la ropa, siempre está líquida, no tiene forma. O sea, es una líquida normal, que no tiene siquiera forma acá. Pero yo encuentro mis lutos bien. No me daño ni nada de mal. No sé a qué te refieres, que tengo mal. Porque acá no hay nada plástico. Es mi grasita natural, mi grasa mía. Cami, ¿cómo estás? Cami, ¿cómo estás? O sea, no sé, la chica dice que tengo las nalgas raras, pero ¿cómo ella quiere que yo la tenga? O sea, ¿cómo yo voy a tener las nalgas? A ver. Está bien, yo le quería un poquito más, más grande. Pero cada cuerpo es diferente. Y la autora sí me dijo, si te hagan un 100, se te va a ir un... Puede ser un 20 o puede ser más. Pero yo no me siento más, señores, porque de verdad, la mujer está equivocada, tiene ese culo grande, no te hace ver sexy, que se ve, uh, wow. Ya es el managra de los transanos, señores. Bueno, a mí ya no me llama la atención. Porque he visto que la mujer, mientras más natural se ve, su cuerpo más así, de gadito, sí, se mira, se mira bonita. Entonces, a mí la nalga a mí me vale que, o de la época de nalga, o no tener la... me vale. Yo me operé para quitarme esto de acá. Es lo que no me importaba a mí. La nalga. Señores, a mí me hagan modelos, modelos, modelos de la televisión, de revistas, son modelos... Ah, no, así, planita aquí, planita aquí. Se miren bien. O sea, cada estilo... Que la nalga, señores. Ay, no, yo te digo. No, 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 no. Será, es... Sammy. Gracias, pero, pues... Yo te digo, Andy. Yo nunca me he entrado a un libro de una mujer y decirle que te ves fea, o te quedan esas pestañas feas, o que no sé qué. Dios mío, vamos a unirnos. Y si alguien tiene un desperto, mira, mami, así esto te queda mejor, lo que sea. Y no ponerle desperto a la mujer, es otra mujer. Por eso es que hay calda vaina ahora, señores. Babi, gracias, pero imagínate cómo yo lo voy a encontrar despertado a una chica que es tema gordita que yo, tú sabes, mira, ayer es bueno una muchacha que debe tener como de unas 300 libras. Y ella, su personalidad, aunque esté gordita, se mire hermosa, yo le dije, mira, tú estás gordita, pero te ves hermosa, le dije, tú estás gordita, pero te ves linda, le dije, tú eres hermosa, le dije yo. No le veo en el club, y dice, ay, no, mira, tú estás bien gorda o no sé qué. Señores, seamos más humanos. También. Oye, de que entró. Y con el bebé, ella está más chata que yo. Y quizá me dice eso, porque todavía está más chata que yo, no sé. Porque siempre que critica por algo es. No, no va a ser por algo normal. No, yo no soy cubana, yo soy dominicana. Yo nunca le he bajado otecismo a nadie, porque yo no soy perfeta. Miren, una mujer normal, con miles de defectos, y nunca le he bajado otecismo a ninguna mujer. Todas las mujeres somos bellas, aunque seamos, que hagan mujeres que no se encuentren bonitas. No, somos bonitas, ante los ojos de Dios primero. Bueno, somos, somos perfectas, ante los ojos de Dios, pero, ay no, yo te digo. Prendeme lo que. Que yo tengo las nalgas raras. Yo te digo aquí, mira. Hay que ver cosas, Por eso que uno dice que el peor enemigo de uno no es el hombre o la mujer, de una mujer a otra mujer. Criticar. Rosy, mami. Rosy, claro, mami. Claro que sí. Es así, mami, ¿cómo estás? No, yo no lo doy mente, mami, ¿tú sabes por qué? Porque va a aparecer gente así, y más mujer. Siempre son las mujeres, que encuentran de perto. Mira, Rosy, como decía yo ahorita, hay una chica que tiene como unas 200 libros, 300, pero su personalidad es una, se ve bella, por su forma de hacer. Y yo le dije, a ella, cuando yo trabajé, el último día, ¿verdad? Dos semanas. El lunes. No, 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 sorry. El lunes no. Domingo. Voy a trabajar, fin de semana nada más. Yo le dije, tú te ves hermosa, pues ya que estás bolita, vamos a salir, pero te ves linda. Decía, ¿por qué tú me dices eso? Sí, porque tú eres linda, le digo. O sea, ella es llenita, pero ella es llenita, gorda, pero bolita completa. Eso es una piel en la subra. Pero lo más lindo es como su forma de ella, o sea, le hace ver como ese brillo así, como esa, su esencia. Digo, su esencia, exactamente. Pero yo no me voy a criticar, ella, ay, mira, tú tienes que bajar el peso, tú estás bolsa, o esto, no. Ella me dijo un día, me dijo, mira, tú estás con la cinturita bien chiquita, digo, si yo pude, tú puedes, le digo, tú puedes, aunque tú te veas así, con un poquito de peso, tú puedes lograr bajar el peso. Yo no puedo bajar las de cima a ella. ¿Por qué? Estas tengo que bajar. Porque yo estoy flaca, y ella no. Yo no soy así, yo no tengo ese corazón de bajar las de cima a nadie. Y a mí sí me lo llegaron a bajar mucha gente, familiares. Bueno, no en mi cara, sino me la van por detrás de mis espaldas, que era peor todavía. Así es, Rosy, pero gracias por, no le hago caso. Mientras sea mía, que es natural, que no tengo nada ahí, que no es mío. Y estoy haciendo ejercicio también para verme, verme más tonificada, más natural, más mejor. Yo hago mucho ejercicio. Sí, más crítica, exactamente. cuando yo me esperé, decían, no, porque tiene esa, te dejaron mucha cadera, te dejaron acá, digo, yo estaba hinchada, muy hinchada. y todavía no se ven ni resultados todavía, porque yo lo que he cumplido son seis meses. Y yo todavía no me encuentro bien todavía con mi cuerpo, quiero bajar un poquito más, yo quiero beber un poquito más delgada. pero a mí me vale lo que piense la gente, yo no, la gente lo que piense no me va a mantener, ni van a hacer el esfuerzo que yo hago, con ir al gimnasio por todo el trabajo, con tener mi disciplina con la comida y todo. Le pagaron mi cirugía que yo gasté, o sea, me vale lo que piensan. Eli. Eli, mami, ¿cómo estás? Yo me esperé con la doctora Natalie Bello, mami, de la República Dominicana. Muy buena, muy buena doctora. La recomiendo 100 a 100. Tony. Tony, gracias. Pues ya sabes, imagínate, dice quién era, que mi nega es tan rara. ¿Cómo ya quieres determinar, entonces? Así. A veces también la ropa, mira, por ejemplo, yo tengo jean, carabón de jean, que no me ayudan porque me aplazan a la pompa, porque me quedan como apretado, así como que, entiendes. Pero no, yo no voy a... Lagi, hola, gracias. Pues... Y las siete puertas, debe ser un tinaco, debe ser una amatallada, que debe estar hablando. Un poco no de peto. ¿Qué dice Rosy? Adota mis medidas papeles, jaja. Ay, Rosy, mami, si pudiera, si lo hiciera, mami, yo con gusto, a mí me gusta ayudar a la gente, mami. Pero no encuentro nada imposible, mami. Mira, mi mamá pasó de mi país, repleto de mi cama, puerto rico, duró 10 años, ni negar. Se casó, es ciudadana, no, pobre, no ciudadana, residente. Y pues mi mamá ha hecho muchas cosas. Se llevó a mis hermanos y nada imposible, mami, lucha por eso, por tener tus papeles en orden. Pidele a Dios que aparezca alguien o que te dé la oportunidad y ya no. Polinesio, Polinesio, Sacha, como así se alza. Misaya Álvarez. ¿De dónde soy, Dominicana? Fabián, hola, Fabián, ¿cómo estás? Luis, hola, buenas tardes. ¿Cuánto amigo? Yo soy tamaño normal, 5'4. Si las mujeres deberíamos hacer una, apoyar la una a la otra y no criticar, señor, que eso es malo. yo nunca he ido a un perfil de nadie ni a criticar ni a dejarle de peto a nadie ni a comentar nada feo. porque lo que tú escribes es lo que tú sientes aquí, es lo que tú eres acá adentro. Lo que tú expresas es que te identifica cómo eres por dentro. Entonces, es lo que yo me doy cuenta. Entonces, las personas que son así están vacías por dentro, no tienen sentimientos, ni son humanos tampoco. Pero se ve de todo acá, imagínate. Chinolas, hola. Oh, sí, hola. Oh, me dicen woman, pero seguro. Yo soy dominicana, caldito, sola. No, 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 no he hecho nada de comer. Yo casi no cocino cuando descanso. Bueno, sí, le hago algo siempre a mi esposo, pero no cocino mucho. Libis, Libis, gracias por esas rositas. Christian, sí, estoy casada. Sí, tengo pizza. ¿Estás haciendo tortillas? Ándale. Las tortillas fracasitas son bien buenas, pero también engordan mucho las tortillas. Están bien ricas, pero engordan mucho. ¿Qué es esto? Y yo lo voy a poner acá, eh, mitito, lo tengo que poner. dímelo, gracias. Claro que sí, una mujer trabajadora. Invito a las mujeres que trabajen, que se fajen, que tampoco dependan de nadie. y pues también que ayudan a su pareja también. Pero acá el bilis está muy, los bilis también están están altos. La luz, la renta, la gasolina, todo eso. Sí, porque, ¿sabes? Que a veces la mujer piensa que, ah, no, que mi esposo me tiene que dar de todo, no es así. cuando la mujer ayuda del hombre a su pareja le va bien, ¿sabes? Porque no es fácil, ¿te imaginas? Dejar todo, que la pareja a su esposo pague todo, ¿no? Yo aprendí eso con mi esposo. Y, pues, nos dividimos los gases, los gases. Y así. Dímelo, sí, claro que sí. Es así. La tortilla de maíz, bueno, la tortilla de maíz, más o menos, pero sí, la tortilla engorda. Claro que sí. Estorilla engorda. Ahora, ok, dímelo. Eskana, gracias por esa rosita y esos regalitos. buenas tardes. Diego, ¿cómo así? Calma, gracias por sus regalitos. A ver, Diego, ¿qué dices acá? Diego, ¿verdad? ¿cómo así, Diego? Mecana, gracias por los regalitos. Ay, no entendí. ¿Qué dices? 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 ¿no, Tony? Sí, gracias, Tony. Pues yo me conecto, si tú sabes, me gusta platicar un rato. En verdad, en verdad, yo, que ella está vendiendo cosas que aportito, pero se me ha hecho un poco difícil. En el sentido, como que, estoy tratando, bueno, ya hice un pedido, para promocionar, ver qué tal, me va. Y me distrago un poco, hablar con ustedes un rato, de trabajo, de algo que esté pasando, cualquier cosa, un consejo, o algo, no sé. ¿Qué dices acá? ¿Qué dices acá? ¿Qué dices acá? Gracias, buenas tardes. Ay, calma, gracias, pero, 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 sí, yo aprendí, si tuviera, dímelo Tony, que aprendí acá con mi esposo, porque yo no trabajaba allá, en mi país. Pero llegaba aquí, y pues, tener mi hijo, tener ya, comenzar una familia, juntos, me enseñaba muchas cosas, he madurado bastante. Al principio, cuando llegué, comproba mucha ropa, uh, gastaba mucho, pero ya no. Mira, que totalmente, me acabo de operar, las ropas que tengo en mi closet, no me sirven. Incluso para esto, tengo que amarrarlo acá, porque no me sirvo.